A otro fado tradicional. Muy típico. Y muy cantado en las casas de fado. Y su criadora ha sido una señora que a mí me encanta, que se llama Lucidio Ducano. El tema nos habla de una niña que ha crecido en el barrio de Madragón. Y un chico se ha enamorado de ella. Y a su propio barco le dio su nombre. Aún lo estoy. No bairro de Madragón, a chanela de Lisboa, nació la rosa maría. La hija de gente varía. Y fue creada en la riqueza, entre pecho y maría. Sua mujer, aquella raza, era la mujer más hermosa. Y a la otra ya conocí. Y toda la malta del río se respira a verla pasar y la otra ya conocí. Y la otra ya conocí. Y la otra ya conocí. con alguna piada por más grejera va a engañar, mi niño no deites velar la pared que esta rosa es más fino para as malhas de tu arder el joven Chico Fadez ya juró que no a veis pues la paixón es teimosa y es de tal modo a seguir que dio a su adreireira el nombre de la rosa y la flor de madragoa al ver escrito en la perua su nombre rosa brilla abre los brazos al Chico como soy un amorito y van casar cualquier día la va a rosa maría que a alegria de ser bem o virre agargalhada cualquer piada por más grejera va a engañar, mi niño no deites velar la pared que esta rosa es más fino para as malhas de tu arder la va a engañar, mi niño que a alegria de ser bem o virre agargalhada cualquer piada por más grejera va a engañar, mi niño no deites velar la pared que esta roca va a engañar, mi niño para as malhas de tu arder gracias al chico gracias al chico Gracias.